¡Vercuaje de ma... ¡Aquia! todo lo que habían mostrado pero sí nos sorprendió con un detalle muy importante y es que revelaron por fin las formas paradojas en especial la de Don Phan su nombre son Colmilargo y Ferrodada vamos, un Don Phan versión pasada y un Don Phan versión futura y es que la verdad es una pasada de hecho me sorprendió mucho el cambio tan drástico que tiene estos diseños sobre todo Ferrodada que parece otro Pokémon totalmente distinto y por lo visto la información que tenemos es que a través de la misión del libro Escarlata y libro Púrpura podremos atrapar estos Pokémon Paradox que la verdad pinta muy bien tengo mucha ansia de poder jugarlo también se nos habla de dos eventos que van a haber en Pokémon Escarlata cuando inicie el juego vamos, cuando inicie el día, de hecho, el día 25 a 27 tendremos un evento de Ibis con teracristalización de varios tipos en principio por lo que se nos muestra en la imagen va a ser planta, fuego y agua pero posiblemente sean de más tipos para ir combinándolos con Ibis en sus formas evolutivas y bueno, el segundo evento consistirá en un evento de Charizard como no el emblema del espíritu de Pokémon es Charizard, no es Pikachu todo el mundo lo sabe el caso que otra vez tenemos a Charizard en Pokémon y me da que no se va a ir no es el típico viejo que no quiere jubilarse pues es Charizard y vamos va a tener el teracristal de tipo dragón como no el caso es que el Pokémon dragón que no es de tipo dragón vamos a añadirle el tipo dragón ya pasó con el Charizard X pues ahora tenemos el Charizard este y bueno que voy a decir el evento tendrá lugar a principios de diciembre o sea, tendremos margen porque por lo visto la raid va a ser muy complicada y tenemos tiempo para prepararnos y subir los Pokémon y estar listos para enfrentarnos a este gran Charizard sí que tengo que deciros que por lo visto solamente se va a poder capturar un Charizard por muchas veces que hagáis el Arride solamente vais a obtener uno pero y por lo visto va a ser bastante complicado atraparlo o sea vamos a dedicarle tiempo a la caza de Charizard dejando la información oficial de lado pasemos a las filtraciones que por lo visto se han filtrado un montón de cosas y voy a empezar por los parados ya que se han filtrado todos sus estadísticas sus tipos vamos son una pasada ya la veréis voy a poner ahora la imagen y es que se han filtrado todos los parados y la verdad es que me encantan me encantan todos son una pasada sobre todo la de versión futura porque son así rollo cibernético aunque es que la de versión pasada es que no se quedan cortos y bueno estas son las formas paradojas de Pokémon Escarlata la que ya sabíamos era la de Donphan que es una maravilla parece una mala bestia solamente de ver esos colmillos y esos dientes que tiene es una criatura muy feroz luego la siguiente que estamos viendo la siguiente que viene a continuación es la de Volcarona que por lo visto va a ser tipo lucha bicho vamos una combinación que ya habíamos visto con Herkros es la verdad el aspecto es un poco raro pero hay que verlo en animación a ver que tal se ve la de Among Us que ya es una de las que se filtraó hace tiempo pero es que verlo con todo lujo de detalles es una pasada de hecho me gusta más que el Among Us original es que esos colmillos esa cara de enfadado es que no tengo palabras es que mola un montón luego la siguiente que está al lado de Among Us es Jigglypuff que la verdad me recuerda un poco con ese rizo tan largo me recuerda un poco a Magiboo y eso por lo visto Pokémon los Pokémon de versión escarlata suelen ser bastante monos porque luego tenemos aquí Miss Drabus que su diseño es que tiene los el pelo más largo y seguidos tenemos a Magneton con esas patas que podría hacer autostop en la autopista y bueno y luego ya tenemos a Salamence que Salamence vamos si es una está reciclado de de Mega Salamence pero más salvaje ¿sabes? o sea tiene un diseño más salvaje pero es un Mega Salamence salvaje por así decirlo ahora vamos a pasar a las formas de Pokémon Púrpura que son estas de aquí que son Dauphin que ya lo conocíamos de del trailer final de Pokémon Escarlata y Púrpura luego pasamos a Volcarona que es un rollo cibernético de hecho todos los Pokémon que vais a ver son estilo cibernético curiosamente este Pokémon no es tipo metal de hecho muchos no van a ser tipo metal el único que por así decirlo va a ser Dauphin y vamos el diseño de Volcarona me gusta muchísimo más que el de Pokémon Escarlata así que es cierto que no cambia mucho al original solamente que es cibernético pero aún así es una maravilla luego tenemos el Galate de Paradox que la verdad es justamente lo que decían un híbrido entre Gardevoir y Galate que encima me recuerda mucho con esos ojos a Metal Sonic el siguiente que tenemos a continuación es Hariyama que es de a pesar de su aspecto es de tipo lucha eléctrico que encima vamos es que me mola muchísimo Hariyama y este me gusta el doble soy muy fan de los cibernéticos y si te gusta Pokémon los Pokémon cibernéticos te recomiendo muchísimo Pokémon Púrpura si eres más de los Pokémon más salvajes y todo eso Pokémon Escarlata luego el caso continuando con todos estos Pokémon tenemos a Deliver que me parece muy graciosa luego Ydreigon que no me llama tanto me parece creo que de los diseños que Paradox de Púrpura me parece el peor y ya por último Tiranitar que me parece una maravilla es que impone y queríamos todos un Mechagoxila pero vamos no sé vosotros pero yo ansiaba un Mechatiranitar de Pokémon blanco y negro 2 cuando te enfrentas en el iba a decir teatro pero no en en la película que se supone que haces que vas de superhéroe y todo eso que te enfrentas a un Mechagox Mechatiranitar es que vamos es que desde ese día quería un Mechatiranitar no sé vosotros y bueno aquí os dejo la filtración también de sus estadísticas sus tipos y demás porque la verdad es una maravilla es flipante los las formas paradoja creo que lo que más me ha gustado del Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y bueno estas son sus estadísticas de cada uno de los Pokémon Paradox vamos a empezar con los de Pokémon Escarlata con Dongfang que es de tipo tierra lucha y sus estadísticas como podemos observar destaca en HP ataque defensa y la velocidad que no está nada mal con un 87 luego la habilidad suya protosíntesis que no sé qué efecto tendrá pero por sus estadísticas es un Pokémon bastante bulky por lo que la parte defensiva física se refiere y bueno y ofensivo porque tiene un montón de ataque luego por aquí tenemos al Pokémon Among Us que va a ser de tipo planta siniestro la combinación de tipo no me gusta tanto como la original pero sus estadísticas son muy bestias este por ejemplo a diferencia de Among Us original va a atacar por el ataque físico y va a ser un Pokémon muy bulky con 111 de HP 127 de ataque 99 de defensa y 99 de defensa especial y 55 de velocidad luego aquí vemos un Pikachu que no sé si es que Pikachu va a tener forma paradox y va a ser de evento o alguna mierda de esas pero por lo visto está registrado aquí como con los Pokémon parados pero vamos es un Pikachu normal y corriente sus estadísticas y todo eso y vamos no tengo mucho más que decir las habilidades son las mismas luego ya pasamos a Magneton que tiene que va a ser de tipo eléctrico tierra y va a destacar sobre todo en su velocidad sus defensas y su ataque especial es un Pokémon bastante equilibrado pero lo que más va a destacar es el ataque especial luego tenemos a Jigglypuff de tipo Hada Psíquico una combinación de tipo muy buena vista con Gardevoir y la verdad es un Pokémon muy bulky pero que encima tiene bastante velocidad con 111 de velocidad 115 de defensa especial 99 defensa física y 115 de HP sus ataque y ataque especial muy flojo pero vamos va a ser un Pokémon support seguramente y va a dar mucha guerra segura pero seguro luego tenemos a Miss Drabus que va a ser Fantasma Hada y vamos lo que más destaca es 135 en ataque especial 135 en defensa especial y 135 de velocidad o sea va a ser una mala bestia lo que ofensivamente se refiere y luego continuando tenemos a Volcarona que va a ser Bicho Lucha y lo que más destacará será en su ataque físico y lo demás por lo que veo un Pokémon bastante equilibrado luego tenemos a Salamence que tendrá es el que más esta base va a tener 590 los demás van a tener 570 y va a ser de tipo dragón siniestro con un HP de 105 139 de ataque 71 de defensa 55 de ataque especial o sea va a ser un atacante físico 101 de defensa especial y 119 de velocidad ahora ya pasamos a los Pokémon de Pokémon Púrpura con el Donphan de Futurista que será de tipo tierra metal y la verdad estadísticamente creo que me gusta más este que el Donphan de tipo lucha es cierto que el Donphan de tipo lucha es más bestia en lo que es ofensivamente se refiere pero este el 106 de velocidad yo creo que es un plus a la hora de de jugarlo competitivamente que porque va a hacer va a ser más rápido que muchos Pokémon luego tenemos otro Pikachu que no que la verdad Pikachu es que es lo que digo que no sé si es que tendrá una forma Paradox tanto para Escarlata como para Púrpura como pasa con Donphan y Volcarona ahora pasamos a Volcarona que será de tipo Fugo Veneno visto antes con Salasir o sea una combinación de tipo bastante buena encima creo que es el Pokémon con más 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 ataque especial de todos los Paradox con 140 o sea una burrada encima tiene 110 de velocidad que es una muy buena velocidad yo creo que Volcarona de Púrpura va a ser mejor que el Volcarona de tipo lucha el bicho lucha luego pasamos a Hariyama que será de tipo lucha eléctrico con 154 de HP el Pokémon con más HP de todos los Paradox 140 de ataque físico que no se queda nada corto y ya bueno y una muy buena defensa que un 108 y así que todo lo demás es un poco pobre pero vamos es que va a ser muy bueno su combinación de tipo es muy curiosa nunca vista solamente va a ser este y Paumi la evolución final o sea que puede ser una buena baza para elegir selo y ya tenemos a y de tipo siniestro volador combinación vista con y belta y hans crow que vamos tiene 100 comparte 570 como el resto de de paradox menos alames y tienen y es un poco un bastante equilibrado no tiene no destaca si destaca en ataque especial y velocidad pero por lo demás es un poco un bastante equilibrado pues está bastante bien y si aprende a la mortífera como y belta ya ni te cuento y luego ya pasamos a tiranitar que 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 tiene 570 de también de repartición de esta base que la verdad me pensaba que iba a tener más pero por lo visto no y es 100 de hp 134 de ataque 110 de defensa y lo demás pues 84 de defensa especial lo demás 72 de velocidad es un poco bastante equilibrado tirando por la parte defensiva física y y atacante físico pero lo bueno al ser tipo roca se va a beneficiar de la tormenta arena que eso está muy bien y ya tenemos a delivir que creo que es de los que más me ha gustado su su repartición de estadística porque es el poco más rápido de los parados y encima tiene un ataque especial muy bueno que son 114 de defensa que es una defensa bastante buena 124 de ataque especial que es buenísimo y ya lo mejorcito la velocidad 136 y el pokémon que se supone que va a ser el más bestia de los de los de pokémon en púrpura que es el galee paradox con 590 de stat base va a ser un pokémon a la lucha y si se está muy ofensivo es un lucario 2.0 por lo que veo tiene mucho mucho ofensivo en ataque y ataque especial con 130 y 120 y una velocidad bastante elevada con 116 esto ha sido todo sobre pokémon escarlata y púrpura por ahora ya sabéis que yo estoy subiendo contenido para el competitivo y creo que esto es algo que nos interesa a muchos de nosotros así que a mucha gente no le interesan los spoilers y todo eso pero yo creo que a la gente que juega mucho el competitivo está interesado en ver las estadísticas de cada pokémon y es que me parece algo muy interesante que nos va a hacer falta porque ya se me están ocurriendo miles de estrategias de cómo usar cada pokémon de hecho he conocido habilidades que tengo que saber qué pokémon las va a tener porque me parece una maravilla de habilidades va a dar un giro de 180 grados el juego y es que vamos a ver un meta totalmente nuevo ya con el tema de la somnolencia el enfriamiento este la congelación nueva y cosas así o sea va a haber va a cambiar va a cambiar muchísimo el juego sí que va a tener su esencia pero lo que es el competitivo va a cambiar se va a plantear otras estrategias y todo eso no digo más porque lo quiero dejar para otro vídeo y si estáis interesados en ver este tipo de contenido me apoyáis dándome un fuerte like suscribiros y ahora sí me despido hasta luego